Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye, rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, pares TV, te sigo en todas partes por él. Y dale, 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 pares TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, el placer de saludarlos desde el Coliseo del Bajo Belgrano. Se juega una nueva fecha, la sexta de esta clausura de la primera B. Flandria necesitado de puntos ante excursionistas. El Canario visitando al conjunto de la Ciudad de Buenos Aires con el regreso del perro Alejandro González como noticia relevante y ya a disposición todos los jugadores que han sido refuerzos en este mercado tratando de hacerse fuerte fuera de su estadio, fuera del Carlos V. Necesita recuperar terreno, terreno que ha perdido por los traspiés en el arranque de este segundo semestre. Desde las 15 horas rodará la pelota a través de la pantalla de Pares TV con los comentarios de Gonzalo Uruguay. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Buenas tardes, Alejandro. El placer es saludarte. Flandria que quiere continuar por la buena senda, mantener esta racha de imbatibilidad. Si puede sumar de a tres, hoy mejor. Va a posicionarlo de una buena manera en el campeonato. De no perder también es un buen resultado. Excursionistas, por su parte, no ha perdido en lo que va de clausura. Cuatro empates, una victoria. Es un equipo que ha hecho muchos goles en la apertura y que en esta cancha se hace muy fuerte. Está el canario, el perro González. Otra vez luciendo el brazalete y encabezando la fila. Está el elenco de Jaure. Aparece excursionistas. Están los dirigidos por Copriva. Dará la orden, Cresta. Para mover Torancio. Ya están jugando el canario y Excursio. La salida de Reynoso. Va de arriba el canario. Cabrera quiere. Gómez también. Zárate por el fondo. El envío que viene. Punto penales. ¡Bueno! Gómez no llegó y estiró la mano. Saca Juanma Cabrera. Mauro Bellone. Bomba y a cargar a Ovalles. Va Ovalles, va Ovalles. Puede complicar, eh. Ovalles pone el pecho. Camiseteó. Abre. Le estiró la camiseta a Ovalles. Abre. Sacó mal. Bustamante. Peguéle. Bustamante. Peguéle. Bustamante. ¡Alarco! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazo de Franco Ezequiel Bustamante! ¡Se animó! ¡Abrió el pie derecho! ¡La clavó! ¡Lejos! ¡Al palo izquierdo de Cajal! ¡Imposible que llegue! ¡Lo gana Flandria! ¡Lo abre tempranito! ¡En ocho de juego! ¡Franco Bustamante! ¡Sigue el diez! ¡Dice que gana el Canario! ¡Arriba Flandria en el bajo! ¡Una jugada que arrancó! ¡Tal cual Flandria intentó en los primeros minutos! ¡Salidas en largo! ¡Saltearse líneas! ¡Buscar ese juego sucio entre Ovalles y Zárate! En este caso el once fue contra Abre. Lo parecía haber perdido la posición. ¡Rechaza mal el central! Bustamante estaba atento. Cuando quedó en la puerta del área, acomodó el cuerpo para buscar el segundo palo y marcar su primer tanto en el año. Va a meterse a Gristani. No puede Cabrera. ¡Qué bien salió César Peralta! La fue entregando con Matías Fernández. Muchas libertades para el diez. Fernández por abajo. López dejó correr. Y atención con esta. ¡Figueroa! Lo tiene Torancio. Descargó para Fernández. Lo tapó justito. Muy bien. Andrés Camacho. Caía Torancio. Pero nada, dice el Pito Nubo. Infracción de Cabrera. Juega profundo Zárate. ¡Ovalles al arco por abajo! Esto es tiro de esquina. Lo tuvo Flandria. Entrando por la izquierda del área. La mete Miguel López. El perro González. Después punteaba Mateo Figueroa. ¡Ay, mano de Sagristani! ¡Mano de Mariano Sagristani! Jugaron rápido. Va Torancio. ¡Torancio! Se salvó Flandria. Tapó Fede Díaz. Después el perro González. Pelota atrás de Gian Sorati. Para Mateo Figueroa. Que le pegó muy mal. Ah, como se salvó Flandria. Pica y no puede aguantar Zárate. Lo leyó y anticipó. Abre. Y arranca Facundo Mateo Figueroa. Se viene Mateo Figueroa. Lo va dejando adentro con Miguel López. Tiene remate de lejos López. Lo gana Flandria con gol de Bustamante. Que será el encargado de tocar hacia atrás. Pita, cresta. Mueve Bustamante. Juega en el complemento. El Canario 1. Excursionista 0. Caía Ovalles. Nueva infracción. César Peralta. Peralta al fondo de Flandria. Allí Rayo. Eugenio del derechazo frontal. La devolución de Llegros. Peina Miguel López. Va Torancio. Puntea Matías Fernández. Quiere Mateo Figueroa. Ganó el Perro González. Alejandro y la salida lo trabó Miguel López. El despeje para Zárate que no puede controlar. Por abajo Sorati. La tiene César Peralta. Peralta la pone a la punta izquierda. Monzón va. Torancio aguanta. El 9. Fuera del área. Va Torancio en la izquierda. Dejo atrás para Mateo Figueroa. Miguel López por adentro. Con rebate. A las manos de Fede Díaz. Y otro envío. Y a cargar. Mateo Figueroa peinó. Se viene por afuera. Monzón va excursionista. ¡Ah! Monzón le pegó desviado. Conduciendo. Trasladando. Llegros. Pelota por abajo. Monzón y el centro. La pifia. Torancio. ¡Está gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Descursionistas! ¡Lo empata! El conjunto local. Estaba yendo más. El equipo dirigido por Copriva. Lo ayudó además la suerte. Una pifia primero. Después Torancio. Y la pelota. Que rebotó en un hombre de Flandria. Gol en contra. E historia 1 a 1 en 12 del complemento. Traba. Camacho bloqueando el remate de Torancio. Y el que se la lleva por delante. Porque la pelota había quedado muerta casi en el área. No iba con destino al arco. Pero en velocidad se la lleva por delante. El perro González. Está envalentonado. Flandria shockeado. Porque es una jugada que sale con efecto totalmente negativo. El 10 y el centro. Va Scursio por el segundo. Cabezazo de Monzón afuera. Va el equipo de Copriva. Que está mejor. Centro que viene. Cabezazo. Travesaño. Rebote. Está. Desvío. Corner. Corner. El cabezazo. De Llegros en el travesaño. Después no pudo el otro central. Francisco Abre. Se salvó a Flandria. Corner de nuevo. Cabezazo. Palo. Palo. El cabezazo de Torancio en el palo. Bueno. Noqueado Flandria. No reacciona. Hace lo que quiere en la cercanía del área excursionista. Lo único que puede hacer es sacársela encima cuando el rival se la presta. Va Torancio. Cuerpio a Gómez. Camacho atrás. Bien con Fede Díaz. Penal. Penal, dice el árbitro. Y roja para Rayo. Mirá el golpe que mete Rayo. Roja y penal. Ah, bueno. Es una locura el partido. Penal para excursionista. Flandria con 10. ¿Qué hizo Eugenio Rayo? No dudó Cresta. Ya era pelota del arquero Díaz. Se la había alcanzado con la cabeza Camacho. Y amarilla para un futbolista de excursionistas. Para Llegros. El número 6 amonestado en excursio. Abre el codo Rayo. Y eso es lo que le cobra el árbitro, evidentemente. Yo creo que se arma para cuerpearlo Rayo. Y cerrarle el camino a Torancio. Me parece que de gusto porque ya era pelota de Fede Díaz. Ya era claramente de Fede Díaz. Despega la punta del codo, ¿no? Rayo. Y va medio en diagonal. Flandria reclamaba falta sobre Facundo Gómez. Ya la pelota era posición del arquero. Eso es lo que genera más ruido. Sí. ¿Para qué Rayo va a cruzar alevosamente a Torancio si ya era la pelota del arquero? Pero con mucha ventaja, con claridad. Rayo, para mí, tira el codo un poquito hacia atrás. Y eso es lo que el árbitro considera golpe. Y de ahí la roja y el penal. Cabezazo se trae Camacho. Ya tiene control del balón. Sí, hay un golpe arriba. Es evidente, es roja, directa. Bien cobrado por el árbitro. Le va a dar Fernández. Fede Díaz tratando de agigantar su figura. Va Fernández. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de excursionistas! Lo hizo el 10. Lo hizo Matías Fernández. Lo da vuelta. El equipo de Copriva se venía con todo excursio. Flandria no lo podía contener. El travesaño primero, el palo después. Una acción absolutamente evitable de Rayo. Que vio la roja. Y otorgó un penal. Matías Fernández lo cambió por gol para decir en 21. 2 a 1. Definió bien el 10. Se paró recto a la pelota. Luego trotó suave hacia ella. Abre el pie abajo. Adivinó Fede Díaz. Pero lo cierto es que el remate fue exquisito. Y excursionistas lo da vuelta. Zárate quería ganar y no podía. Le ganaba a Llegros, pero no abre. Ahora va Torancio. Se va a meter en el área. Torancio. ¡Remate! Fede Díaz. Monzón. Va dejando cortito Fernández. La devolución de Martínez. Y aquí va Fernández. Pelota para Monzón. Toque adentro con Mateo Figueroa. Uy, 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 uy. Lo tuvo excursionistas. Retrocede Facundo Gómez. Le tapan al arquero. Gómez. Y un lío bárbaro. La perdió Torancio. Llegaba Cabrera. Torancio la mete. Atención. Cabrera para adentro. Se salvó Flandria. Con el cuerpo Torancio. Que ha hecho un gran partido. Torancio. Torancio. Limpió bien. Y se viene Facundo. Mateo Figueroa. Toquecito adentro Fernández. Rebote. Fede Díaz. Lateral. Que ya viene largo. Dellegros. Va Torancio. Caía. No había falta. Pelota abierta de Martínez. Fernández. Al medio. Está el tercero. Lo que se perdió Villagra. Lo que se perdió Juan Cruz Villagra. Va Bustamante. A espaldas de Figueroa. Ganó Bustamante. Ganó Bustamante. Atención. Desbordó. Se mete adentro. Bustamante. Está el perro. Rebote. Lo taparon. Sagristani. Lo tapan de nuevo. Piden penal. Piden mano de Monzón. Que fue al piso. Y le tapó el remate a Sagristani. Lo tuvo primero Alejandro González. Y nace la contra. Y puede estar el tercero en esta. Ay. Se equivocó Matías Fernández. Lo mató a Torancio. Toque por abajo con Benítez. Que entró bien. Marcos Benítez. La pisa al 17. Combina con Matías López. Pelota para González. Va Camacho. Va Camacho. Aquí Bustamante. Bustamante hacia adentro. Bien Franco. El centro viene. Camacho. Cabezazo a las manos del arquero. Le va a dar el perro. Todo Flandria va. El arquero incluido. Centro viene. Fede Díaz arriba. Opsay. Sí. Bandera arriba. Posición adelantada. No la vi. Me dio la impresión de que Flandria cada vez que quiso atacar. Que fue poco y nada. Pero sobre todo con pelota quieta. El asistente de aquel lado. Lucas Isla. Como con un resorte. Levantó la bandera. Se va el partido. Eso fue lo último. Pide la pelota. Cresta. No hay tiempo para más. Ganó excursionistas. Ganó el equipo de Copriva. Dos a uno. Flandria se puso en ventaja con un golazo de Franco Bustamante. Que quedó lejísimo. Allá por los ocho del primer tiempo. En el complemento. Gol en contra del perro González que se la chocó. Se la llevó por delante. Y puso el uno a uno. Rayo fue a cuerpear una pelota innecesariamente cuando ya la tenía Fede Díaz. Abrió el codo. El árbitro lo vio. Roja penal. Matías Fernández lo cambió por gol. Flandria con diez. Y perdiendo dos a uno. No pudo hacer pie. Empujó en el final. Pero ya era historia juzgada. Excursionistas dos. Flandria uno. Cuanto para mejorar el equipo de Walter Díaz. Que apostó desde el vamos a los envíos largos a los puntas. Bueno, ahora hay roja para Walter Díaz. Está sacado el técnico. El perro González que debiera ser él. El que esté caliente. Porque el jugador siempre tiene las pulsaciones más aceleradas que el resto. O así debiera ser. Los de afuera debieran poner paños fríos. Bueno, Walter Díaz perdió la cabeza. Al equipo le cuesta un montón. Walter Díaz tal vez se sienta perjudicado. Pero la verdad es que a nosotros también nos sorprendió el penal. Pero cuando vimos la repetición. Vimos el codo de Rayo que va hacia atrás innecesariamente. E impacta en Elías Torancio. Cuando ya la tenía Fede Díaz. Tenés que evitar esos roces, esos cruces. Tal vez enojado por alguna acción. Rayo fue de esa manera. No se entiende de todos modos el porqué de un marcador central muy bueno como es Rayo. Yendo a meter así contra un rival. El partido ya era difícil. Scurcio había metido un cabezazo en el travesaño, un cabezazo en el palo. Flandria con un par de cruces interrumpiendo remates al arco de manera providencial. Ya era complicado el partido, pero el penal de Rayo y la Roja. Fernández además convirtió, bueno, hizo que todo se derrumbe. Si esa acción del árbitro con penal y Roja. Que debe ser lo que desencadenó la protesta de Walter Díaz. Pero que no me parece que dé demasiado lugar para el debate. Estuvo bien cresta. Pero obviando esa acción, si no ocurría eso. Bueno, excursionistas probablemente te iban a terminar dando vuelta al partido igual. Porque te estaba tirando el arco abajo. Porque Flandria no hacía tres pases consecutivos. Y ahí tiene que estar puesta la mirada. Es difícil para los protagonistas y también para el hincha. Aislarse de las cuestiones arbitrales. Y pensar en lo que hay que mejorar. Y en lo que uno puede influir. Pero Flandria debe hacerlo. Porque hoy jugó verdaderamente mal. Contra un rival que se lo llevó puesto. Y en el segundo tiempo definitivamente contra su arco. Sí, definitivamente. Porque tiene muy pocos días para trabajar. Porque tiene que dar vuelta. Tiene que enderezar el rumbo de este barco. Tiene mucho para trabajar. El objetivo de clausura está muy lejos. Pero el objetivo de la tabla anual, como bien marcaste, todavía se puede. Los puestos de copa. Los puestos que te permiten jugar una vez que la temporada regular culmine. Gonzá, ha sido un placer. El placer fue mío, Alejandro. Gracias a todos por estar ahí. Cerramos este lunes de fútbol a través de la pantalla de Pares TV. Buena semana para todos. Nos reencontramos de manera permanente a través del canal de Luján. Será hasta cuando vuelva a rodar la pelota.